Con dinerito, con tajera de crédito, con moniones, con aquellito, si puede, pero que pague, como patulero, y ahora hay que tener cuidado con él. Todas las tienes que pagar, por descarado y por rumpiar, esta cruz por siempre llevarás, yo te lo dije. Castigo, vergüenza, dolor sentirá, porque un buen amor no se puede engañar, ni la cerveza, ni la tequila, ni arrodillarte, todos los días. Te salvarás del castigo que tienes, tú que pagar. Yo te salvarás, yo no te llevarás a ser, te lo ves, a mi hijo, mi familia, tu tienes que pagar por tu traición, bandolero. Vamos a armar, que es un duelo en este corazón, que ya no le quiere, que todo el mundo conoce quién es. Y yo le voy a decir que quién es, bandolero, bandolero. Y tú pensabas que alguien te va a querer, que equivocado estás. Para cagar lo que hiciste, la herida que me diste, todos tenemos un muestro final BANDOLERO BANDOLERO Ni la cerveza ni otro tequila ni arrodillarte, todos los días de que almaras Tú tienes que pagar por tu traición, BANDOLERO Y todo el mundo conoce who you are Everybody knows you, baby Pero yo te lo voy a decir en español, así suavecito, mira BANDOLERO 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 Wow Y sufre, sufre, sufre y llora, paga, 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 paga ahora Sufre, sufre, sufre y llora, paga, 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 paga ahora Oye, yo quiero todos esos bandoleros con la manito pa' arriba, venga Oye, que bien soporte Oye, sube la mano, que tú eres bandolero, tú estás diciendo ella Everybody push your hands in the air, toma menos Todo el mundo con la manito pa' arriba Ya, ya Oye, BANDOLERO Sufre, 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 sufre BANDOLERO BANDOLERO Wow Sufre, sufre, sufre ¡Eso es la chica! Gracias. Dinamita de la conexión.